bueno bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar platicando de todo lo que necesitan saber del próximo torneo que es el apertura 2021 y antes de comenzar pues les vamos a pedir que nos puedan apoyar suscribiéndose al canal comentándonos o dejando un like al cabo es gratis y pueden desuscribirse en cualquier momento bueno ahora sí empezando con el vídeo regresan los nombres de apertura y clausura para estos torneos y se dejan atrás los nombres de guardianes en homenaje a los médicos y demás personas que estuvieron involucradas en la pandemia serán los mismos 18 equipos porque bueno no tenemos descenso ni ascenso entonces serán los mismos conocidos cambia la dinámica para los últimos lugares de la tabla porcentual ahora nada más pagarán los últimos 233 y 80 millones de pesos respectivamente bueno el formato de competencia va a ser el mismo la liguilla va a ser directa para el que quede del primero al cuarto lugar después del quinto al decimosegundo va a haber un repechaje a partido único la única diferencia iba a ser que la liguilla ya se elimina el gol de visitante que fue un tema pues un poco polémico que yo creo que es un acierto aunque bueno si le vas a la América es un acierto pero sobre todo era un acierto para los torneos que pasaron que no había público pero ya ahora con el público pues quién sabe y bueno también el torneo va a iniciar obviamente sin jugadores seleccionados por el tema de copas oros y olimpiadas y también el domingo 18 de julio justo unos días antes de comenzar el torneo se jugará el partido de campeón de campeones con con los últimos dos campeones que fueron león y cruz azul y hablando del tema de que si va a haber gente o no en los estadios pues todo parece ser que dependerá mucho de cada situación particular de cada estado pero yo quiero pensar que la mayoría si vamos a poder asistir a ver los equipos igual y no al 100 por ciento de capacidad pero pues ahí estaremos de hecho se tienen contemplados que en todos los estadios va a haber afición si la conviene si la cosa no cambia va a haber afición en todos los estadios pues esperemos que sí también este torneo corto será el número 51 en la historia del del balontí mexicano bueno pues ahora sí a lo que vienen muchos a este vídeo el torneo comenzará el jueves 22 de julio del 2021 del presente año con partidos en la primera jornada y probablemente también en la segunda nada más en jueves viernes y sábado el domingo en esas jornadas no habrá partido algo que espero yo que desaparezca de los torneos anteriores es que había juegos los lunes también y hasta a veces los martes así es para bueno porque ahí era porque se peleaban los puestos televisivos ahora que sí va a haber público esperemos que ya todo regrese a la normalidad de solamente ver el juegos en fin de semana pues este fue un vídeo corto con información muy detallada sobre el siguiente torneo estaremos teniendo otros vídeos de este estilo muy informativos muy cortos pero aquí nos vemos a la siguiente muchas gracias por vernos